De la historia, la genética ha servido, las herramientas de genética han servido para descubrir asesinatos, han servido para descifrar crímenes, pero también sirven para mostrarnos esa zona de la historia que está difusa, que no conocemos bien. Bueno, hasta ahora se creía que el quien había descubierto la Polinesia había sido Torge, un explorador noruego, en 1947, después de un viaje de 101 días en Balsa. Entusiasta el hombre. Pero gracias a la genética y a un estudio que se hizo en más de 800 personas en la Polinesia, se descubrió que los primeros que encontraron la Polinesia fueron indígenas nativos de lo que hoy es Colombia, que en el año 1200 después de Cristo ya se pegaron ese viaje enorme a través del océano para llegar a la Polinesia. ¿Y cómo lo descubrieron? Pues porque en los genes existe una traza que es imposible de borrar y que es perfecta y que describe que americanos y polinesios se encontraron ya en esos entonces. Así que una nueva forma de escribir la historia gracias a la genética, Daniel.